800 personas utilizan las instalaciones deportivas de Mora. A través del Instituto de Deportes de la localidad toledana se facilita la práctica de cualquier modalidad. El Ayuntamiento de Mora creó el Instituto Municipal de Deporte en esta legislatura. Fue una idea de nuestro concejal de deporte y son más de 800 los morachos que diariamente hacen deporte en nuestro pueblo. De edades comprendidas desde 3-4 años hasta también personas mayores que se pasan bien haciendo deporte y creo que en estos momentos, en estos tiempos, esta iniciativa es importante y es buena que desde los ayuntamientos se fomente algo tan bonito como es el deporte. El deporte entre los vecinos es el deporte en los ciudadanos. Y todo este esfuerzo también tiene premio. Otro año más, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Moracho calardona a 35 deportistas. Pues hoy también nos hemos querido acordar en unas menciones especiales de aquellos morachos que destacan fuera de aquí, que compiten a nivel regional, a nivel incluso internacional, y creo que es de ley reconocerles que están representando a nuestro pueblo por todo el territorio nacional. Deportistas, clubes y colectivos que se han distinguido sobre todo por su deportividad. Hay que poner en valor el trabajo que están haciendo muchos alcaldes, como es el caso de Emilio Bravo, aquí en Mora, apostando por la gente de su pueblo, peleando constantemente por conseguir lo mejor para los vecinos de su pueblo y poniendo, arrimando el hombro para que un sector tan importante como es el sector del deporte, pues siga adelante, siga gozando de una magnífica salud. Y desde el Gobierno Regional, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, vamos a seguir apostando muy fuerte por todos nuestros deportistas. Reconocimientos que motivarán aún más a estos jóvenes deportistas. Reconocimientos que motivarán aún más a estos jóvenes,